A veces me siento acompañado del silencio, amigo eterno de la soledad que me enfría en su invierno. Y siento ser tan pequeño en este universo que no sé si le importa a alguien cómo estoy o cómo me encuentro. Intento no pensar, pero me es difícil evadirme. Si cuando creo ver el sol lo tapan días grises. Esperé tanto esa llamada, ese abrazo de consuelo, la mano que me levantó cuando me encontraba en el suelo. Pero de nada sirve cuando estás quebrado por dentro. Si siento que camino a contradirección del viento. ¿Cuántas veces tragué saliva para ocultar mis lágrimas? Sonriendo a la gente para que no vean que estoy mal. Y no encuentro salidas, solo puertas que se cierran, los mismos pensamientos negativos en mi cabeza dando vueltas. Creo que me olvide respirar porque me estoy ahogando. Estoy quieto e inmóvil aunque me veas caminando. Cansado de subir pendientes que parecen interminables y de ser mordido por serpientes que envenenan mi vida estable. Me gustaría sonreír y saber que no estoy fingiendo. Me gustaría dejar de huir de mí mismo y plantar cara a mis tormentos. Desearía que no me hubiesen fallado para volver a hacer lazos. Me gustaría sentirme fuerte, pero estoy roto en mil pedazos. No entiendo por qué observo la ventana medio abierta. ¿Por qué viviendo entre tanta gente vivo en una isla desierta? Me preguntan qué me pasa, pero no llegarían a entenderlo. Si es a mí a quien le pasa y a veces no puedo verlo. El por qué no puedo verlo es algo que no sé cómo explicarlo. Es sentir ese vacío que no sabes cómo llenarlo. No me encuentro, estoy perdido, soy una brújula sin norte. He caído en el abismo que no creo que soporte. Que alguien me diga qué es la felicidad y dónde se encuentra la mía. Soy un barco a la arriba sin el faro que elogía. Quisiera echar a volar y tocar las estrellas, pero las alas me las ha arrancado esta ansiedad que me atropella. Qué bello sería poder despertar con la libertad del amanecer y no estar encerrado en la pesadilla del eterno anochecer. Qué bello sería notar de nuevo la brisa y no pensar tanto en el salto y la cornisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.